¡Claro que sí! ¡Vamos, que la vida es una fiesta! ¡¿Dónde?! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos, que la vida es una fiesta! ¡Si se da una fiesta, señores! ¡Que estamos acá nuevamente una mañana hermosa para disfrutar juntos! ¿Cómo andas? ¿Todo bien, vecina? ¿Cómo estás? Mirá, pasando los vecinos. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Todo bien? Después te pago eso. Vamos arriba solito. Después te lo rimo, después te lo rimo. Lleva el paquete, lleva el paquete. Después otra vez. ¡Ahí va! Bueno, vamos a las noticias. ¿Cómo lo quieres, Monte, en el barrio? ¡Qué buen vecino es! ¡Soy muy querido, soy muy querido! ¡Muy querido sos! ¡Qué saludo tan particular que tiene! Sí, mucha gente dice, es bueno, es bueno, Montelongo es bueno, es malo para él, es malo para él. Pero cuando usted dice, lleve vecina, lleve el paquete, lleve vecina, ¿qué es lo que usted vende? Porque eso es como muy de feria, lleve vecina. Sí, yo tengo productos. Ah, ¿usted vende productos? Sí, tengo el huevo más barato, tengo oferta. ¡Qué barro! Tengo el huevo más barato, la harina, el aceite, la grasa. ¿A cuánto? Tengo los huevos rebajados. ¿A cuánto grado, Sena? Lo elijo. ¿Sí? ¿Cuánto? Eso es una cuestión de edad, lo que está diciendo. Sí, sí. Que cada vez como que se va desprendiendo. ¿Eh? Es una cuestión de edad, preocuparse por el dinero. Con el tiempo van bajando. Bueno. Claro. Todo lo que sube tiene que bajarse. Todo lo que sube baja. Todo lo que baja a veces no sube. Menos la nafta, todo lo que sube baja. Ahí va. A los huevos, sigo entregando los huevos. Tengo el maple, tengo el maple. Sigo entregando. ¿Eh? Mirá, bendito, papá. Después lo puede utilizar para el estudio, ¿no? Para aislar. Un estudio de grabación. Ay, está, un estudio de grabación. Cada vez que termina uno de estos, pinga, lo pongo. Eso se puede poner para aislar también de un estudio de grabación, o si usted vive en una casa de esas que tienen las paredes bien finitas, para poder intimar, ¿verdad? Sí. Sí. No, no, claro, para que no haya ruidos molestos. La verdad que... Claro. Muchas gracias por el maple. No, hay que reciclar todo. Hay que respetar a los vecinos. Claro, no, obvio. Hay que... Luis Lacalle Pobre en contra de regular los medios de comunicación. ¿Eh? Ayer hubo una actividad en Punta del Este organizada por la UNESCO. ¿De regular? ¿Eh? ¿De regular los medios de comunicación? Claro, el mandatario se manifestó contrario. Contra. Ah, contra. A regular los medios de comunicación. Cada vez que alguien me dice de regular, mi primera respuesta es no. No, obvio. Está a favor de la libertad de expresión. Muy bien. Por supuesto. Lo único que regulo son las perillas en casa. Pero nunca a los medios de comunicación. Así Montelongo puede seguir diciendo las gansadas que dice todos los días. ¿Qué lo parió? Hasta el presidente habla de vos. El presidente es muy amigo mío. Ah. Qué muñeca ahí. Hacen los pañuelos que son. Se vienen hoy, eh. Se vienen los bollos. Se van para La Plata a jugar con estudiantes. Ah. Hoy somos todos nacional. Hoy somos todos nacional, Chol. Y mañana seremos todos Peñarol. Y pasados que juegues. Se toca el corazón. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se toca el corazón. Es así. Yo esto lo pongo por esa. Obvio. Gracias, Montes. Por ver toda esa dentadura así, mirá. Gracias, Montes. Es lo que más me gusta a mí en la mañana. Me inspira ya eso. Ya sigo todo el día colocado bien. Qué lindo. Gracias, Montes. Bueno, mucha suerte hoy para la ciudad. Gracias. Hay que meter y meter, pero se puede. No digas gracias. Vos no jugás, mija. Sí, sí. Ah, vos no vas a jugar. ¿Juegas? Ganamos, perdimos. Cuando se hacen cargo de... Ella es la que saca a los técnicos. Perdimos, perdimos. ¿Ella saca a los técnicos? Esa es la que hace caer a los técnicos. Es la primera dama en la ciudad. No. Yo el otro día me enteré que está cerca así. No, no. Yo no sabía eso. Me enteré el otro día con razón. No, no. ¿Cómo no va a ser hincha nacional así? No. Te voy a decir una cosa. Es la Lorena Grimón de Nacionales. No. Bueno. Es la Loli. La Loli de Nacionales. Es la Loli de Nacionales. Exactamente. La Loli. No, no me lío. Después la gente le escribe, pobre. La Loli de la blanqueada. Sí, empieza con el problema del fútbol. Eso es todo broma, vecino, vecino. Tenemos que llevarnos bien, ¿verdad? Entre todos los cuadros. Sí, por supuesto. ¿Eh? Es un deporte lindo para alegrar el alma, no para andar peleando. Para entonces todos los de Peñarol hoy van a hincha nacional. Escuchaste vos hincha Lidarpu. A vos te digo. A vos te digo. No sé si hincha por nacional, pero si hay algo más tonto que la violencia por una remera de fútbol, después va a haber cosas más tontas y más primitivas que esas. Bueno, Sendik. Si te vas, si te quieres ir. Chau, chau, chau. A Dios que te vaya bien. ¿A quién? Si te vas, si te quieres ir. A Dios que te vaya bien. ¿A quién le llamo? Sendik se despidió de la actividad partidaria y aseguró que este paso lo dio convencido. Bien, bien. Escribió una carta a su sector y al Frente Amplio, ¿no? Y dijo, no voy a estar orgánicamente con ustedes porque entiendo que debemos apostar a un recambio que garantice la continuidad del proyecto. Y habló de una campaña en su contra. Claro, sí. De los políticos y de los medios. Sí, señor. ¿Cómo? El dedo ventilador, la Lucía. Y es cierto eso, ¿eh? Es verdad, porque es una noticia muy triste, sobre todo para los humoristas. ¿Vos sabés los meses que rellené yo con Sendik? Dijo que se iba sin un peso. Sí, sí. Igual que yo. Igual que yo, Sendik. Tranquilo. Estamos iguales. Fue casi un colaborador Sendik nuestro. Así que el reconocimiento para Raúl. Muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Acá me pasan noticias a Levor, que me pasan noticias a todos los compañeros. Pero vos has sido un pilar para mí. Y bueno, se está preparando para tener un merecido descanso. Y va bien, porque el colchón ya tiene él. Sí. Muy bien. Claramente. Ojo, hay quienes dicen que el retiro de Sendik va a traer impactos en el trabajo, ¿saben? En los índices de trabajo. ¿Por qué? Porque es un tipo que dio mucho trabajo. Principalmente a los del Frente Amplio. Les dio un trabajo. Les dio un trabajo. Les vino a dar un trabajo hace rato. Bueno, señores. Argentina. Denunciaron maltrato a animales. E inspectores constataron que se trataba de muñecos. ¡Eh! Argentina. Argentina da para todo. Estamos en cualquier país. El fin de semana pasado se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Durante el evento, las autoridades locales recibieron denuncias sobre el presunto maltrato animal de la plaza de la ciudad. Y resultó que los animales supuestamente maltratados eran muñecos. ¡Ay, no, no! Y aparecieron todos los animalistas. Después se fueron porque eran muñecos, pero hubo más lío. ¿Por qué? Con la Asociación Protectora de Muñecos. ¡No! Pero no hay de eso. En Argentina no va a haber. ¿Qué hay? Asociación Protectora de Muñecos. Que son bravísimos. Dicen que para entrar a la Asociación de Muñecos no es tan fácil. ¿Por? Tenés que tener a alguien conocido. ¿Por? Tenés que tener muñeca, por lo menos. No, no, atrás. El muñeco gallardo. El muñeco gallardo. Es que hay animalistas que son muy radicales, ¿eh? ¿O no? Sí. La otra vez había unos pidiendo que liberaran a los caballos la calecita. Y al gusano manzanita del Parque Rodo. Estaban ahí. Está rara la calecita. Está rara la calecita, loco. Te subís al pobre... Nunca vi un caballo que vaya por arriba de un helicóptero. Y la calecita es el que hay uno que no se mueve, que no hace nada. Te subís al optito y vas así. Escuchá. El gusano manzanita es peor que el de los grandes, ¿eh? Ah, es peor que el gusano loco. Sí, el gusano loco. Es más tipo montaña rusa. Sí. Una vez tuvieron que pararlo, me tuvieron que bajar. Lo vi con mi hija y yo tuve que... ¿En serio? No. Lo hice parar al gusanito. ¿Por qué se asustó? Que mi señora me dijo, ¿por qué no hacés parar el gusanito en casa? ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Veníamos tan naif, tan naif. Veníamos. ¡No, Germán, volvé! ¡No, vuelva! ¡No! ¡No puedo creer! Es el problema de los humoristas. No hay que tener humoristas. No hay que tener humoristas. No hay que tener humoristas. ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, Germán. Mirá que vos es la culpa de Colón, decís cosas peores que están. ¡Muchas peores! Son las 11 de la noche. ¡Claro! Son las 11 de la noche. No sé ni por dónde pasar. No, 11 de la mañana está bien también. No dije nada, gusanito dije. Vamos. Con las cosas que dicen los nenes ahora. En Bélgico un hombre ganó 270 mil dólares en la lotería y no lo puede cobrar. ¡Ay! Yo no te lo puedo. ¡Qué mal! 370 mil dólares. ¿Pero por qué no puede cobrar? Le agrego 100 mil más, igual que me va a decir algo para darle color, ¿entendés? 300. No, no es mucho, pero para un indocumentado el tipo. ¡Ay! Perdió el boleto. ¿Por qué no? No, es una raspadita. ¡Ah! ¿Viste? Entonces... ¿Para qué juega si no puede cobrar, pobre? No sabía. No sabía. Capaz que está buscando plata. ¿Saben por qué no puede cobrar? ¿Por qué? Porque para cobrar, él no puede abrir una cuenta bancaria porque es indocumentado. Claro. Y tiene que abrir una cuenta bancaria porque es la única manera de cobrar. No te pueden dar ese monto en efectivo. Claro. Entonces no puede abrir una cuenta bancaria. Cosa mandinga. Bueno, alguien te va a salir. Que la abro yo, que me dé 70, 80 mil dólares. No, monte. No, monte. ¿Pero cómo le va a cobrar? Es uno indocumentado. Yo qué sé. Que me dé más. Ay, no, monte. Este compra un circo y se le crecen los enanos. Se cae de la espalda y se quiebra la nariz. Yo qué sé. No sé qué le puede pasar a este hombre. Porque la verdad... Pobre sí. Ay, qué mala suerte. Yo cuando hacía, recuerdo esto, me trae a colación. Cuando yo hacía cine condicionado, ¿recuerdan ustedes? Claro, cómo olvidarlo. Este... No era indocumentado, no. No. No, no, no. Yo lo hacía con todos los papeles. Estaba todo el mundo de MS. Me tocó un papel igual o muy parecido al de este señor. Me pintaron todo de negro y tenía que hacer de un extranjero que justo sacaba la grande y dos aproximaciones. Y este... Y el problema es que después no tenía donde depositarla. ¿Vistieron la raspadita o no? Era igual. Era igual. Fue el borde de ir a lo de Lorena, eh. Lorena, voy para ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡No lo más grande que hay! ¡No te loco! Soy feliz. Soy feliz. ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡No, por Dios!